De las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme Cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Voy a llenar Este espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Aunque llueve por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme En cada nuevo suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Nada de nada De vez en cuando tengo frío Le pregunto a mi destino ¿Cómo ayudarme De vez en cuando tengo un suspiro? Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Jodido